Soy parte de la cooperativa avícola granjera de Huillapima formamos parte del grupo de mujeres que fue beneficiada con el plan En Tus Manos somos 6 mujeres que producimos pollo parrilleros y 6 mujeres que producen pollos para huevos con el proyecto que nos ha salido, el financiamiento que nos ha salido hemos tenido la posibilidad de comprar el material para los gallineros un camión para el tema de la comercialización que es lo que nos hacía falta todo lo que es una primera camada de pollo con el alimento ya todos esos materiales han sido comprados, gracias a Dios estamos a la espera de empezar a construirlos y poder empezar a trabajar acá estamos en la planta de alimento de la cooperativa donde también va a ser un punto de venta tanto para las chicas ponedoras y para las chicas de huevos así que felices de que se esté concretando este anhelo que teníamos hace mucho y para nosotros las mujeres es fundamental porque es un impulso grandísimo para seguir creciendo como productora avícola siempre he estado involucrada con la cooperativa, con el trabajo, con toda la parte administrativa con todo lo que implica una cooperativa así que por supuesto que para mí personalmente me ha cambiado y hoy considero que hasta hace un tiempo yo era ama de casa hoy me considero una productora avícola y es algo que me encanta y me apasiona así que feliz, yo feliz